Ana, te traemos historias inspiradoras de personas que han transformado la adversidad en triunfo. Conducido por Charito Calvachi Mateico y la antropóloga Carla Querrón. Comencemos esta aventura de resiliencia y descubramos juntos cómo el espíritu humano puede brillar con más intensidad cuando se enfrenta a la adversidad. Bienvenidos a Entre Nosotras, otro programa en la vida de los impresionantes inmigrantes. Yo soy Charito Calvachi Mateico, la presidenta de la coalición Votamos WeVote. Nos dedicamos a involucrar cívicamente a nuestra comunidad, recordándoles a los ciudadanos estadounidenses que su voto es la voz de 35,000 inmigrantes de Delaware que no tienen voz en esta democracia. Y a los que no pueden votar por no ser todavía ciudadanos, les recordamos que pueden llevar a los ciudadanos estadounidenses, miembros de su familia, barrio y comunidad, a votar. Así, aunque los inmigrantes no pueden votar, pueden ayudar a que otros voten siendo su voz. Ese es el mensaje de Entre Nosotros. Y de esta manera ya nos involucramos en la democracia, aunque ustedes ya son, mis linda comunidad, ya son un poder político y cultural y económico junto a todos los demás. No solo que ustedes tienen ese ñeque para movilizarse en la comunidad, sino que ustedes ya contribuyen maravilloso. Ustedes crean la riqueza de todas las industrias de Delaware que les emplea la industria avícola, de los jardines, en los hoteles, en los restaurantes. Su fuerza de trabajo, su cultura, su esfuerzo, su increíble ética de trabajo llena todo. Ahora también, ya que nos acercamos a las elecciones, tiene que llenar la democracia con la ayuda al voto a los ciudadanos. Yo soy Charito, como les dije, y trabajo en el área de la justicia restaurativa. Mi queridísima colega, la doctora Carlita Guerrón Montero, no está con nosotros esta vez, pero ya se unirá la otra semana. Este es un programa de la coalición Votamos We Vote y agradecemos a sus miembros y aspeciadores del LCLU de Delaware, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, nuestro aspeciador, el Fondo Arcano Delaware Humanes, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, y la querida ZMX 93.9 FM y la ZTV. Gracias a ellos, llegamos a su corazón, a su mente, y nos unimos con nuestra comunidad. Aquí traemos las voces maravillosas de aquellos que han venido acá con diferentes razones. Así es que abran su corazón, respiren profundamente y den la bienvenida a una increíble mujer que ya les voy a presentar. Si es que ustedes nos están escuchando en la ZMX 93.9 FM o la ZTV Facebook Live, bueno, es el momento que usted vaya allá y enseñe que nos gusta. Ustedes saben lo que hay que poner. Y también un comentario, nos encantaría saber de ustedes. Amigos, también antes de escuchar la historia de nuestra amiga que ha venido, queremos tomar un momento para honrar la vida de todas las pérdidas humanas en el mundo, especialmente Palestina. Que con un respirar, mandemos amor a todos los que sufren en Palestina, en la frontera de los Estados Unidos con México. Y a todos los que tienen que movilizarse a la fuerza, dejando su terruño. Bueno, mis queridos, ahora quiero que den la bienvenida a nuestra querida amiga, mujer empresarial, querida Kenia. Bueno, muchas gracias. Buenos días, me llamo Kenia Roblero. Tengo 21 años y mis padres son de Guatemala, Tacaná. Saludos a los guatemaltecos, aquí estamos. Y, pues, yo con mi negocio, mi mamá me empujó. Bueno, amor, primero cuéntanos un poco más de tu vida antes de contarnos de tu vida, porque queremos escuchar, escuchar de dónde naciste, cómo llegaste acá, cuéntanos algo lindo de tus papis. Bueno, lo que te sientas, a ver. Entonces, yo nací aquí en Estados Unidos, en Seaford, pero gracias a mi papá, mi mamá, tengo todo. Y, pues, sin ellos, pues, no soy nada. Me apoyan bastante, siempre están ahí conmigo, con el negocio me empujan. ¿Cuántos años tenías cuando tú viniste o naciste aquí? Pues, yo nací aquí. Ya. Pero, yo nací aquí. Y, pues, ¿de dónde vinieron? Mis padres de Guatemala, Tacaná. Ah, ya. Sí. Estuvimos aquí en Delaware siempre toda mi vida. Y, ¿cómo fue para ti hacer la transición de que en la casa hablaban español y luego en la escuelita hablaban inglés? ¿Cómo fue para ti esa transición del idioma de niña cuando eras muy chiquitita? Entonces, yo no recuerdo mucho, pero sí, yo aprendí en inglés en la escuela. Mis padres saben un poquito de inglés, pero ni tanto. Hablo los dos idiomas en el trabajo también, por los que quieren saber eso también. Mi mamá sí más o menos entiende inglés, pero no habla así fluente. Y mi papá también igual. Pero sí, yo hablo los dos. Qué maravilla. Y tienes un magnífico acento en el uno y el otro. Sí. Pero, ¿cómo fue? ¿Eras ya una niña que vivía en la escuela con varios niños inmigrantes así que han nacido aquí como tú? ¿O eras más la única o muy de las pocas? Pues, de lo que recuerdo, sí me costó aprender inglés un poquito. Entonces, me mandaron a ir a salón como un año, yo creo. Pero sí, ha visto y tenido amigos y amigas que son de Guatemala, que no hablan inglés y es más difícil. Pero siempre les ha ayudado. Y sí, sí les cuestan, pero sí, no es imposible. Claro, tú has demostrado que no lo es. ¿Conversaban entre ustedes cuál era lo más difícil de hablar otro idioma, el inglés? Yo ya, sí. Como yo nací aquí, yo creo que me acostumbré con inglés. Entonces, cuando hablaba con ellos, sí me costaba un poquito, pero ahí estábamos intentando los dos, aprendiendo español e inglés juntos nosotros. O sea, que tener amigos que venían de América del Sur, te ayudó a que sigas anclada en el español y que hagas también la transición para hablar con el maestro, la maestra. Exacto, me ayudaban y pues los niños de allá son muy humildes, son diferentes. Hay una diferencia si miras a un niño que viene de allá y con un americano o pues una nacida de aquí. Hay una diferencia, pero ni tan grande tampoco. ¿Y era fácil entre tus amigos, amiguitas, hacer amigos con los niños que hablaban inglés? Pues, lo que he visto yo, yo no tenía problema, pero es triste porque algunos que son de Guatemala, México, etcétera, también actuaban diferente a los que venían de otros países. Y pues también, pues yo intentaba ser muy amable, pero sí había gente que actuaba diferente. ¿Y qué quieres decir cuando dices actúa diferente? ¿Cuáles eran las acciones que tú veías que era diferente? Pues, ¿cómo te digo? ¿Cómo hablan con la gente? Pues de allá siempre saludan más y quieren hablar más y ya de aquí como que somos muy tímidos. ¿Los niños de habla inglesa o que aquí te vuelves tímida cuando estás aquí en este país? Sí, yo creo que sí. Hay una grande... He hablado con mucha gente de eso, que aquí crecimos diferente, que allá en otros países son más avientes, hay más... ¿Cómo te digo? Hablan más, se llevan más bien, no son muy embargados. Con mayor camaradería, mayor camaradería. Sí, exacto. Y acá en la escuela como que todos se alejan mucho, pero yo creo que depende cómo crece uno también. Sí. Claro, claro. Entonces tú sí podías comprender el choque tremendo para los niños que recién venían de Guatemala, ¿verdad? Sí, sí. Y yo pues, si necesitaban ayuda, iba a ayudar, porque obviamente no quiero que se sienten solos y si todavía van a la escuela y miran un niño que está bien perdido, una niña que no habla inglés, ayúdales, no seas muy gacho. Yo creo que todos deben que ser muy, ¿cómo te digo? Humildes. Ajá, humildes, sí. Tratar todos iguales. Y sobre todo, comprender, ¿no? Yo recibí una vez a un joven que su papi le dijo, llévale a que vaya a matricularse, y lo hice. Y entonces dije, vamos a la biblioteca. Y en la biblioteca habían computadoras, y yo le pregunto, espérate un ratito, ¿es esta la primera vez que topas una computadora? Y dices, sí. Exacto, yo también topaba en eso. En la escuela nos daban un iPad o, sí, los laptops, y no sabían cómo utilizarlos, y entonces yo también debía que estar al lado de ellos, y ayudarle, guiarlos, pues, durante la clase. Pero también era difícil en mi parte porque el maestro o maestra están enseñando y hablando, y yo escuchando acá, pero también intentando ayudar al otro también. O sea, que era difícil, pero... Exacto, sí. Y es difícil para una niña hacer eso. Sí, la verdad, sí. Y también, también vi que los maestros también a veces actúan un poco diferentes, pero algunos que son muy amables y también intentaban hablar con el estudiante, pero también es gacho cómo muchos actúan con los estudiantes que no hablan inglés, que son nuevos, vienen de otro país. Ah, claro. Y también los juegos, ¿no? La expectativa de que uno juegue ciertas cosas. Y aquí, ¿cuáles son los juegos? ¿Había alguna diferencia entre eso también? Yo creo que sí, porque ya luego cuando me hablaban, me decían que no conocían tanto como que no ha visto esto y esto, y pues, había una diferencia y comparábamos bastante. Claro, claro. Y sobre todo también, aunque tú eras niña y a través de los años, ¿has notado cómo se relacionaban los padres que no hablaban español? ¿Incluso tus papis, con la escuela, con los maestros? ¿Cómo se sentían? Yo creo como que los padres, como no hablan inglés, obviamente, no pueden comunicarse con los maestros tanto. Entonces, no tenían esa relación. Y luego ya los americanos que hablaban inglés, obviamente, y hablaban con el maestro, sí se llevan más bien. Y eso les ayudaba bastante. Claro, hace una gran diferencia porque cuando conoces a los padres de un niño, sabes, ah, bueno, ahora ellos van a preguntarme, ellos van a hablar, estoy portándome bien, ayudando suficiente. Y esa es una realidad muy diferente para los niños de cuyos padres no hablan el idioma. Porque yo he visto, como tú dices, hay los increíbles maestros y hay aquellos también que dicen, bueno, como no, no, la mamá no va a venir a ver qué importa. Exacto, y luego les ponen aquí al lado, como que nada, pero ya luego, yo creo que por eso hay muchos que dejan de ir a la escuela. Porque las maestras, los estudiantes, los estudiantes, los fallan y luego no hay ayuda que necesitan, pues. Pero yo creo que ahorita tal vez ya hay más maestros y estudiantes que tal vez hablan más español que les ayuda, pero no sé. ¿Tú crees que una buena profesión para los jóvenes que ya terminan el colegio y van a la universidad o al centro universitario comunitario sería la profesión de ser maestros, de ser psicólogos, consejeros, para cambiar las cosas en las escuelas? Sí, yo creo que también por eso ya, yo tengo una amiga que habla en español y ella siempre ha ayudado a los que no sabían en inglés y ella ahora una maestra y yo creo que ella sí va a ser una maestra bien buena porque a ella le gustaba ayudar a todos, pues. Y yo creo que estuviera bueno si había más maestros y doctores, etcétera, que hablaran español. Porque sí ayuda bastante, así se siente uno cómodo también. Exacto, exacto. Yo creo que en estos días hay muchos inmigrantes también que necesitan esa ayuda y pues la verdad sí es una ayuda cuando habla uno inglés y español. Claro, y sabes que esto me hace compartir contigo y con toda nuestra audiencia que las escuelas reciben fondos federales. Por ley, las agencias como las escuelas de gobierno que reciben fondos federales tienen por ley que tener traducciones, interpretaciones en el idioma que la gente necesita. No es el chino, no es el griego, no es el italiano, es el español. Exacto. Entonces, por ejemplo, no es justo que niñas como tú tengan que traducir para otros niños, especialmente el momento que ellas también están aprendiendo. Exacto, porque ya luego en mi parte sí era difícil porque también no aprendía tan como debía, pues. Pero sí había maestras, yo creo que había una que iba a los clases o a ayudarlos a los que necesitan la ayuda, pero no era suficiente. Claro, cuando pones una en toda la escuela, ¿cuántos niños hay? No puedes dar atención ni recordar cuál es el nivel y cuál es la dificultad de tal niño. Exacto, y era muy triste porque a veces los niños que no hablaban inglés ya ni hacían su trabajo, los dejaban ahí al lado porque no podía intentar. Y lo triste, ¿sabes qué? Es que después de todo los gradúan porque ya pasa la edad y lo que ocurre es que, por ejemplo, un niño del que yo te contaba llegó a los 14 años a tocar su primera computadora. Él después de unos cuantos años, tres añitos, ya fue graduado. ¿Sabes qué? Yo no sé cómo él pudo decir, pueden decir que él tenía el mismo nivel de otro niño graduado que ha estudiado aquí desde la kindergarten. Quiere decir que es imposible que él pudo haber tenido los mismos conocimientos y le graduaron. ¿Y por qué no le ponían en otras clases donde él podría haber aprendido por su edad? Exacto. Porque no ponen de acuerdo a la edad, no a lo que saben. Entonces están ahí con un idioma, un idioma que no entienden nada, no tienen ayuda. ¿Y cómo te ayudaron cuando tú fuiste un tiempo que dices a las clases de español como segundo lengua? Entonces yo creo que estaba en el, ¿qué grado? Yo creo que el segundo grado. Y yo creo que notaron que no sabía mucho inglés y me mandaron, pero ya luego me sacaron luego. No estuve muy, pues mucho tiempo ahí. Claro, es que tú ya estabas expuesta. Exacto. Estabas expuesta, entonces empezó a salir de tu cabecita todo lo que habías aprendido del inglés, que simplemente tenía como que decir, el avión está ahí, tiene que aterrizar y ya aterrizó. Pero sí cuesta, cuesta, sí. Pero también, como dije, no es imposible, todos pueden. Yo conozco a muchos que también han aprendido en inglés y ya saben sus inglés. Pero yo creo que también debes que echarle ganas. Exacto. Las dos cosas. Porque los maestros no te pueden taladrar el cerebro, te pueden ayudar, pero tú tienes que. Y claro, se necesita mucho amor porque la gente deja todo. Está endeudado los niños jóvenes, están endeudados muchos niños. Tienen que trabajar en la noche, pero es tan injusto. Sí, exacto. Pero así es como para. También, mande. No, sigue. También que lo que recuerdo de yo en high school, que los niños no tenían a sus papás acá, entonces ellos también trabajaban y ir a la escuela. Y sin saber inglés, ya era mucho para ellos. Qué dolor. Algunos que se dormían durante la clase, pero ahí estaban intentando. Es una realidad muy grande y me encanta que tú que eres tan jovencito lo traiga. Ahora, tú eres increíble. Yo te conocí. Nunca pude creer que una persona iba a tener un negocio tan bello como el que encontré en esa puerta que abrí. Y con todo el gusto encontré que tú vendes algo especial. Cuéntanos. Ok, entonces yo tengo mi local gracias a mis papás. Ellos me empujaron, especialmente mi mamá. Yo no quise, pero ella me empujó. Sí, saliendo de high school, me metió al negocio y pues ahora sí me gusta. Ahora me gusta porque yo voy al gimnasio, me gusta cuidarme y yo creo que todos deben que cuidarse también. Estuviera bueno. A muchos no les importa su salud y pues yo creo que deben que cuidarse un poquito más. Entonces mi negocio tenemos batidos de proteína, tenemos ya bebidas saludables, tenemos, yo hago los jugos naturales, los jugos verdes, jugo de naranja, jugo de naranja con zanahoria. A mí me encanta hacer los jugos. Y yo creo que no había un local así por acá. Entonces yo creo que me está cayendo bien y tengo más planes en el futuro. Ojalá en sus manos de Dios todo sale bien. Mira, no solo que tú eres jovencita y que todos, la comunidad debe apoyar a jóvenes como tú, sino que lo que tú vendes es algo maravilloso. Yo tomé un jugo verde con una cantidad de cosas riquísimas que me fortalecieron y eso quiere decir que tu mensaje profundo a la comunidad es que volvamos a nuestras raíces. Tomemos los jugos que la abuelita nos hacía, la tía, la mami. Jugos naturales con lo que tú tengas de temporada. Sí, también lo han escuchado mis clientes que de donde vienen tomaban más como jugos naturales, más licuados. Pero ya cuando llegan aquí en Estados Unidos, sus dietas cambian, dejan de las comidas que comían antes. Pero yo creo que deben que seguir porque es bueno. Sí, y tú no endulzas con esa tremenda azúcar que es tan química ahora. Y tampoco, esto quiere decir tu mensaje es maravilloso porque las sodas no tienen el azúcar blanco, tienen una mezcla química de muchas cosas que le hacen dulce, que son los residuos de lo que ya producen otras cosas, es químico. Y ahora hay el 40% de nuestros niños que son obesos, gracias, por desgracia, a las comidas chatarras, a las bebidas venenosas, les llamo yo. Yo creo que muchos padres también deben cuidar a sus niños que no comen tanto porque ya tal vez a ellos no les importa tanto, pero ya el niño cuando ya tiene una edad y está sobrepeso, causa el bullying, hay problemas de salud y pues bastante. Y luego para el niño yo creo que ellos sufren más. Exacto, exacto, porque aunque todos y una gran cantidad de niños están siendo obesos, el niño obeso sufre lo que tú me dices, de esa grosería en las palabras, en la mirada, que le afecta el respeto personal, ¿no es cierto? Sí, luego viene de ir depresión, accidente, todo pues. Exacto, tú eres la única latina que tiene un producto sano en relación a bebidas y que usas lo mejor y que no usas productos para endulzar porque ya combinas tan bien todo que está rico y dulce. Sí, exacto, yo creo que ya nosotros estamos acostumbrados con cosas de, con bastante de azúcar pues. Vas a un, a McDonald's y te pides un smoothie de, de fruta pues, de fruta, de banana y fresa, pero está lleno de, de azúcar. Mejor hacete una en la casa sin azúcar y todavía sale rico, pero nosotros que estamos acostumbrados con el azúcar, falta un poco de sabor. Ya, pero si pones miel, si pones raspadura, porque el ágave si viene en la hojita está bien, pero cuando ya le hacen molasa eso ya no es bueno, eso ya ha sido producido y el, y el proceso le destruye al producto. Sí, sí, luego ya no es natural. Así es que yo, yo me encantaría que las familias que nos están escuchando vayan ahí al centro de Georgetown. Ahí estoy. En la calle Reis. Ajá, en la calle Reis. Estás más o menos cerca de La Esperanza, ¿verdad? Ubicada. Ajá, entonces estamos al lado, si muchos conocen a Super Margense y luego en frente de los, los colombianos que cortan cabello. Ajá. Y son muchos buenos amigos también, saludos a ellos si están, y si están bien. Claro, qué lindo y que seguro que se pasan la calle para estar saludables y en vez de tomar esas sodas asquerosas que, que te hacen tanto daño y que te dan más sed. Y lo interesante que yo he leído, Kenia, es que te dan más sed cuando tomas Coca-Cola y tomas todo eso. ¿Por qué? Porque no son azúcares, son cosas que saben azúcar, son químicos. El cuerpo no puede contar para decirte suficiente, suficiente azúcar, porque eso está endulzado, pero no es azúcar. Exacto, no es normal y luego, pues eso yo creo que es su meta para que venden ellos más y usted obviamente caen y comprar más y toman la soda. Pero imagínate que también, por eso es bueno leer y saber cómo ayudar a nuestros hijos. Una Coca-Cola usa 7 litros de agua. Imagínate el desperdicio, para hacer una Coca-Cola se necesita 7 litros de agua. En cambio tú solo ayudas un poquito al jugo mismo con un poco de agua y todo es para el bien, lo estás usando, no lo estás desperdiciando. Exacto, no estoy agregando nada de azúcar, nada de eso, puro natural y todavía sale rico. Absolutamente rico porque es ese azúcar natural, claro que de nada hay que exagerar, o sea uno no puede tomarse toda la canasta de naranjas o mangos, eso es mucho. Y yo digo que si has escuchado que los jugos verdes deben que tomar como 3 a 5 veces a la semana, no todos los días, pero también se hace mal. Todo es una balanza pues. Exacto, una balanza que hay que saber respetar, pero no hay que decir que la balanza sea por ejemplo, a ver me voy a tomar tantas Coca-Colas y sodas y mi jugo sano. Bueno, no, no, no. Exacto, tampoco así, porque no, luego no vas a bajar de peso, así no trabaja. Uno tiene que evitar y por eso tu mensaje es maravilloso, es sostenible, es para el futuro, es para la salud de nuestros jóvenes. Tú misma mira, tú tienes un cuerpito bien saludable. Y se refleja con lo que tú estás haciendo para la comunidad. Así es que me encantaría que la gente diga, bueno, vamos a ir a gozar de esos jugos sanos para que nuestros niños digan que si les gusta y entonces empezar a hacer eso. Algo en su vida, sí. Exacto, siempre saber que en tu local pueden siempre decir, bueno mijo, hoy día comida sana, un jugo sano. Exacto, un licuado sano, sí, algo más mejor que una soda, un jugo que está lleno de azúcar. Ya, y el apoyo a ti es tan crucial, a mí me encantaría que los que nos están escuchando vayan, vean el local, es precioso. Gracias. Y pues yo estuve llena de alegría de que por fin no tenía que tomarme ninguna soda, ni siquiera agua de botella plástica, porque también mira, la botella plástica es como la piel, que la piel va sacando sus células muertas, así es el plástico. Y nosotros tenemos que dejar de tomar agua de las botellas de plástico, porque también están entrando en nuestras venas. También, claro, yo creo que todo, muchos no saben, pero ya las comidas aquí en Estados Unidos, ya bien procesado, las cosas que pensamos que es bueno o no es bueno para nosotros también. Exacto. Y debemos que aprender de eso también. Eso ha sido maravilloso, ves, te dije que el tiempo pasa volando, y así es que ya estamos en la despedida final para que, espero que vayan a la calle Reyes. ¿Y cómo se llama tu negocio? ¿Mande? ¿Cómo se llama tu negocio? Está en Power Nutrition, así se llama. Nutrición. Sí. Ya, perfecto. Gracias mil, gracias mil. Amigos, queremos agradecer a nuestra querida Kenia Roblero. Muchas gracias por tenerme aquí. Absolutamente. Y también agradecemos a las organizaciones miembros de Votamos We Vote, el CLU de Delaware, el Comité de Justicia e Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, nuestro auspiciador, el Fondo Arscano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, el Delaware Humanas, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware y nuestra radio querida, la ZMX 93.9 FM. Y nuestro amor va también para Callerine Torres y Melina Napolesena Estrada que nos ayudan detrás de bastidores. Amigos, los vemos el próximo jueves a las 11 y 30 y le dejamos con una frase de la poetisa Gabriela Mistral. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú la que aparta la piedra del camino. Y eso es lo que yo he hecho. En la dificultad hay una lección. Gracias. En la lección, una oportunidad para ser más fuertes y más sabios. Este programa fue presentado gracias a ACLU. Regresamos la próxima semana con otra emisión más de Entre Nosotras. Multiplicamos los buenos momentos y te damos lo mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!